Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es Rafael de la Cruz Cazaño, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental. En esta oportunidad vamos a trabajar con la asignatura de mecánica de fluidos 2 a manera de objeto de aprendizaje de la primera unidad, cuyo título es Dinámica de Fluidos Computacional. Vamos a trabajar lo que sería la simulación de la ecuación de Navier Stock mediante el uso de software de ingeniería. En todo caso, vamos a trabajar con el software de SOLIDWORK que utiliza la ecuación de Navier Stock para su proceso de simulación. Vamos a trabajar con la simulación de un tubo Venturi, donde principalmente vamos a desarrollar dos ecuaciones que se derivan justamente de la ecuación de Navier Stock. Que sería la ecuación de la conservación de la masa o también lo conocemos como ecuación de la continuidad para fluidos, donde sabemos que los caudales de entrada y salida son iguales. Y la ecuación de Bernoulli, donde también considera que la energía de entrada es igual a la energía total de salida. ¿De acuerdo? Entonces, también pues como una diferencia o una característica de un tubo Venturi es la diferencia de áreas que tenemos, ¿no? Entonces, comenzamos con un área mayor y terminamos finalmente en un área menor. Entonces, lo que vamos a desarrollar o como propósito que tenemos es analizar la ecuación de la conservación de la masa o ecuación de la continuidad. Aquí también vamos a complementar pues con la ecuación de Bernoulli, en todo caso, mediante la simulación o vamos a utilizar la dinámica de fluidos computacional. Bien, entonces, este análisis de lo que ocurre pues dentro de un tubo Venturi, lo vamos a realizar en este gráfico, ¿no? Entonces, acá vamos a trabajar con la ecuación de la continuidad y ecuación de Bernoulli. Tenemos aquí el tubo Venturi, donde, como dije, ¿no? Va a haber una característica principal que va a haber una reducción o una diferencia de áreas entre dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, pero como ecuación de la continuidad, como característica principal es que los caudales son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo podemos observar aquí. Sabemos que caudal es el flujo volumétrico y lo que tenemos representado aquí es volúmenes. Entonces, este volumen 1, en todo caso, es igual al volumen 2, ¿no? Para que sean iguales, para que conserven ello, entonces tenemos un área menor y tenemos una longitud menor. Y acá un área menor y vamos a tener, consecuentemente, una longitud mayor para conservar ese flujo volumétrico constante, que sería finalmente el caudal. Pero lo que va a reflejarse a la vez va a ser en las velocidades, ¿no? Bueno, mediante que en el área 1, en todo caso, al ingreso, la velocidad es menor. En el área 2, fíjense, la velocidad va a aumentar y eso lo saben perfectamente. Entonces, ¿cómo varían las otras magnitudes, no? Como la presión principalmente. Porque ya hemos visto que las áreas varían y, consecuentemente, esas áreas varían la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, veamos acá, analizamos. Caudales son iguales, flujo volumétrico son iguales. Las áreas, el área 1 es mayor que el área 2. Las velocidades también, observamos, o entendemos que la velocidad 1 es menor que la velocidad 2. ¿Y cómo se comporta la presión? En este caso, la presión 1 en la entrada va a ser mayor que la presión 2. Ahora, ¿esto cómo explicamos, no? De repente, en la última parte nos queda un poquito de dudas, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, veamos acá. Vamos acá a la ecuación de Bernoulli. Tenemos aquí la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos indica, pues, que las energías de entrada, las tres energías que trabajamos en mecánica de fluidos, que es la energía potencial, la energía de presión y la energía de velocidad, a la entrada va a ser igual a la energía, nuevamente, ¿no? De potencial, la energía de presión y la energía de velocidad a la salida. Bien, entonces, como observamos también que Z, para nosotros, es altura. Entonces, aquí las alturas se van a simplificar. Entonces, nos quedaría en función solamente de presión, de presiones y velocidades. Veamos, entonces, esto se va a simplificar y nos quedaría solamente la ecuación en función de presión y velocidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en cuanto a velocidades, no? Nos dice que la velocidad 1 es menor. Entonces, aquí voy a poner, esta velocidad 1 es menor, como magnitud de energía es menor. Entonces, y la velocidad 2 es mayor. Vamos a poner acá mayor. Va a crecer, aumento, etc. Entonces, para que exista una igualdad, ¿no? Una compensación. Entonces, la presión 1 debe crecer. O sea, toda esta parte como magnitud debe crecer, ¿no? Y la presión 2, al ser la velocidad mayor, entonces la presión 2 debe bajar, en todo caso, como magnitud. Entonces, allí es donde finalmente entendemos que si la velocidad 1 es menor, entonces la presión 1 debe ser mayor, para que exista esa igualdad o balance energético, ¿no? Entonces, en 2 también sería lo mismo, ¿no? Si la velocidad 2 es mayor, entonces la presión 2 es menor, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma explicamos lo que ocurre con la ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli. Bien, ahora, estos otros conceptos que también vamos a aplicar dentro del proceso, ¿no? De cálculos y simulación, es que las alturas que tenemos aquí, o perdón, las presiones que nosotros encontramos en 1 y 2, lo podemos expresar como altura de presión, ¿no? Entonces, sabemos que la presión es peso específico por la altura. Ahora, peso específico es igual a densidad por gravedad. Ya, entonces acá tenemos presión es densidad por gravedad por altura. Lo que queremos es altura, despejamos, pues la altura sería la presión entre densidad por la gravedad. Esta altura de presión la llamamos nosotros altura piezométrica, o altura de presión estática también. Bien, entonces, ahorita vamos a ver en la siguiente imagen o diapositiva. Tenemos acá lo siguiente. De manera de un ejercicio, vamos a calcular, en todo caso, el caudal. A ver, acá dice problema 1. Calcular el caudal de agua que pasa por un tubo Venturi para una temperatura de 30 grados centígrados. Pero dentro de este gráfico, como datos, tenemos estas alturas. Altura en 1 y altura en 2. O sea, veamos. Tenemos acá un sistema de tuberías, es tubo Venturi, vuelvo a repetir, donde tenemos inicialmente un tubo con un diámetro de 60 milímetros y finalmente en este punto un diámetro de 40 milímetros. O sea, se reduce el diámetro, ¿no? Bien, ahora, este ensayo se puede realizar, etcétera, ¿no? Tenemos acá lo que es un tubo piezométrico, ¿no? O piezómetro, en todo caso, en la entrada, que sería 1 y la salida 2. Que sería simplemente una manguera transparente, conectada a manera de una derivación, donde a mayor presión, mayor altura. A menor presión, menor altura. ¿De acuerdo? Entonces, se ha hecho la medición de que la altura en 1 es 5 metros, esta altura, ¿no? Y la altura en 2 es 1.5 metros. Bien, ahora, en función a estos datos, nos pide calcular el caudal que pasa por este tubo Venturi. Bien, entonces, tenemos los diámetros, diámetro 1, 60 milímetros, diámetro 2, 40 milímetros. Y tenemos acá las áreas, ¿no? Área 1 sería pi por el diámetro al cuadrado entre 2, o el diámetro que es 0.06 metros. Y nos da, pues, un área de 0.0028 metros al cuadrado. Bien, ahora, el área en 2, cuyo diámetro es 40 milímetros o en metro 0.04, entonces, área 2 sería pi por este diámetro 0.04 al cuadrado entre 4, cuya magnitud sería 0.0013 metros al cuadrado. Bien, tenemos acá las dos áreas. Ahora, también vamos a necesitar el dato de la densidad, porque tenemos la temperatura del fluido, en este caso es del agua, a 30 grados centígrados, y eso lo sacamos a través de una tabla de propiedades del agua, a 30 grados, la densidad en el sistema internacional es 996, ¿no? Kilogramo masa sobre metro cúbico, y eso lo tenemos expresado aquí. Muy bien, entonces, nuestro objetivo es encontrar el caudal. Entonces, vamos a trabajar primero con la ecuación de Bernoulli. Tenemos acá lo que es el volumen de control, ya que de acuerdo al curso de mecánica de fluidos 1, el volumen de control comienza en 1 y termina en 2. Todo este es el volumen que vamos a estudiar. Y establecemos la ecuación de Bernoulli, las energías de entrada y las energías de salida, que hemos explicado que es energía potencial, energía de presión, energía de velocidad. Zetas se van porque estamos a un plano horizontal. Ahora, esta presión o energía de presión, que es la presión entre densidad por gravedad, simplemente es altura de presión, ¿no? Ya sabemos que estos 5 metros es altura, y esa altura es presión entre densidad por la gravedad. Entonces, toda esta magnitud se traduce en 5 metros a la entrada y a la salida, también va a haber una altura de presión que se traduce en 1.5 metros. Entonces, la diferencia será 3.5, que lo tenemos aquí, y también estamos despejando, en todo caso, juntando, digamos, las velocidades, ¿no? Para este caso sería la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Aquí quiero aclarar, estamos trabajando con la ecuación de Bernoulli, donde la ecuación de Bernoulli no considera las pérdidas, pero sí, de todas maneras, hay pérdidas internas, básicamente por la turbulencia que se va a tener dentro del tubo Venturi o la reducción, en todo caso, pues, de las áreas, ¿no? Bien, continuamos. Tenemos la primera ecuación. Esta primera ecuación está en función de las velocidades. Claro, no podemos continuar o encontrar las velocidades, pero nos faltaría una ecuación. Esa ecuación, para buscar, en todo caso, nuevamente la relación de velocidades, vamos a trabajar con la ecuación de la continuidad. Entonces, ya sabemos y recordamos que simplemente la ecuación de la continuidad es la igualdad de caudales de entrada y salida, y caudal sabemos que es velocidad por área, ¿no? Velocidad 1 por área 1 y velocidad 2 por el área 2. Bien, ahora, el área es pi por el diámetro al cuadrado entre 4 para la entrada y para la salida también pi por su diámetro, ¿no? Al cuadrado entre 4. Simplificamos pi cuartos, nos quedamos 6 entre 4. Si simplificamos, 6 al cuadrado sería 36, 4 al cuadrado 16. La relación de velocidades sería la velocidad 2 entre la velocidad 1. Y simplificamos y al final la velocidad 2 sería 9 cuartos por la velocidad 1. Sería nuestra segunda ecuación. Ahora, esta segunda ecuación, que prácticamente ya lo tenemos despejado, velocidad 2, vamos a reemplazar en la primera ecuación, la ecuación A. Entonces, sabemos que esta velocidad 2 es igual a 9 cuartos según esta ecuación, 9 cuartos por la velocidad 1, todo elevado al cuadrado menos la velocidad 1 elevado al cuadrado. Esto es igual a esta altura de 3.5. Bueno, nuevamente estamos volviendo a pasar dos veces la gravedad. Bien, entonces, de esta ecuación vamos a... A ver, acá tenemos 9 al cuadrado, 81, 4 al cuadrado sería 16, eso quedaría para acá, velocidad 1 lo estamos factorizando y al despejar pasa como raíz cuadrada y acá sería 3.5 por 2 por la gravedad que sería 9.81. Ya tenemos esta ecuación. De esta ecuación encontramos que la velocidad 1 es igual a 4.117 metros por segundo. Y la velocidad 2, como la velocidad es 9 cuartos de la velocidad 1, entonces finalmente nos queda 9.266 metros por segundo. Ahora, los caudales. Entonces, ¿cómo calculamos el caudal? El caudal 1 es velocidad por el área 1 y la velocidad ya lo tenemos acá, 9.117 por el área que también lo tenemos aquí. Multiplicamos estos dos y el caudal nos saldría 0.116 metros cúbicos por segundo. Bien, ahora, ¿qué sería para 1? Ahora, para 2 es su velocidad, la velocidad 2 por el área 2. Esta velocidad 2, 9.266 por el área 2 que sería 0.013. Multiplicamos y finalmente encontramos el caudal que sería 0.0116 metros cúbicos. Y una pequeña diferencia, de todas maneras, por el proceso de redondeo, digamos, ¿no? Que hemos ido trabajando. Pero es aceptable, en todo caso, ese error es mínimo. Entonces, con esto estamos demostrando que los caudales son iguales y también hemos, bueno, de acuerdo a los datos que tenemos de un ensayo, en área, en la velocidad 1 que es menor en todo caso, la presión es mayor y donde la velocidad 2 es mayor, la presión es menor, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en base a este problema que ya analíticamente se ha desarrollado, vamos a realizar pues la simulación. Para ello, vamos a establecer dentro de la simulación o vamos a graficar este volumen de control que esto sería la entrada y sería la salida, ¿no? Entonces, vamos a necesitar pues como datos las presiones en 1 y en 2. Esos van a ser los datos de entrada. En este caso, pues, la... Tenemos acá lo que son las alturas de presión tanto para la entrada y para la salida. Entonces, la altura de presión para la entrada es 5 y para encontrar la presión vamos a multiplicar por la densidad y por la gravedad, 5 por 996 por 9.81, ¿no? Eso nos da 48.853.8 pascales, ¿no? Entonces, acá estamos viendo las unidades, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado es newton, metros de 5 metros y metros cúbicos sería metros al cuadrado, newton sobre metro al cuadrado, eso finalmente nos queda en pascales. Entonces, eso sería para la presión 1 es 48.853.8. Para la presión en 2, también tenemos acá los datos, ¿no? La altura es 1.5, la densidad igual 996, la gravedad 9.81, entonces son las mismas unidades y finalmente en la presión en 2 nos sale 14.656.14 pascales. Estas presiones, como vienen pues de las presiones o del ensayo que se hizo de los disómetros, corresponden a presiones estáticas. Bien, entonces para la simulación va a ser necesario graficar en SOLIDWORK, pues este sólido, ¿no? Que representa pues el volumen de control, solamente esta parte del sistema de tuberías que podamos tener, donde el diámetro interno debe quedar en 60 en la entrada y la salida, el diámetro interno 40. Si tenemos un espesor de 2 milímetros, entonces tenemos que sumar al momento de hacer los gráficos, ¿no? Porque ya no quedaría en 60, sino el diámetro exterior sería 64 y acá el diámetro exterior 44. También le estamos dando estas medidas, ¿no? Para poder establecer el volumen de control, acá 50 milímetros, esta parte de la reductor o campana 30 milímetros y nuevamente 50 milímetros. Entonces, en función de estos datos, es que vamos a comenzar pues a trabajar primero dibujando el sólido y después realizando el proceso de simulación con Flow Simulation de SOLIDWORK. Vamos a archivo, nuevo. Bien, entonces vamos a trabajar con un elemento o pieza nueva. Tenemos ya aquí la hoja en blanco. Para trabajar con SOLIDWORK. Primero vamos a graficar, ¿no? Para el sólido en tu caso. Entonces, yo lo voy a hacer de esta forma. En la vista lateral, esta de acá es vista de planta, observamos cómo se definen los planos. Lo voy a poner normal a la vista lateral. Entonces, esta vista lateral, normal a esta vista lateral, o sea, anticlick, etcétera. En esta vista lateral voy a graficar un círculo que va a ser el círculo 1. O en tu caso, el de entrada, ¿no? Ya, entonces voy a poner concentro. Está muy bien. ¿Cuál es el diámetro del círculo de entrada? A ver, ¿qué me dice? Más los espesores. 64. Gracias. 64. Listo, ya. Ahora vamos a operaciones. Vamos a extruir. ¿Cuánta es la extrusión? Me ayudan a ver. 50. 50. 50. Perfecto. Gracias. Ya está. Ya. En esta cara vamos a dibujar el cono. O el reductor. Voy a poner normal esa cara. Primero voy a graficar un círculo. Con la medida justamente de 64. 64 allí. Acepto. Ahora voy a graficar un plano a una distancia de 30. ¿De acuerdo? De 30 para dibujar el otro círculo. Por acá. Entonces, salgo del croquis. Vamos a operaciones. A ver, plano lo tenemos por acá. En esta parte. Plano. Como primera referencia, este plano de acá. Claro, por defecto me da 10, pero es 30, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me ayudan si me estoy equivocando? 30. Gracias. Ya, 30. Entonces, vamos a poner normal ese plano. Fíjense, pongo clic. Normal A. Entonces, en ese plano vamos a graficar. Voy a hacer un poquito más lento porque cuando lo trabajo rápido, Solibor se me cruza a veces. Ya. Entonces, vamos a poner la... ¿Cuánto sería el diámetro pequeño? 4,4. Gracias. Muy bien. Chévere. Listo. 4,4. Perfecto. Salgo de cota. Ya está. 4,4. Ya está. Fíjense cómo quedó. Este plano que está... Se nota, lo puedo ocultar, ¿no? Y aquí, ocultar. Listo. Bien. Ahora voy a operaciones, pero tengo que salir de croquis. Aquí con esta flechita bien inclinada. Salgo del croquis. Entonces, voy a trabajar con recubrir. Ya. Recubrir. Pongo recubrir. De este perfil a este perfil. Listo. Ya está. Ya está. Ya. Ya está el conito. O el reductor. Ahora voy a editar este plano. Vamos a croquis. Vamos a dibujar un círculo. A ver. A ver, un poquito más grande lo voy a poner como para darme cuenta. Vamos a la cota. Y será la misma, ¿no? 4,4. Listo. Bien. Entonces, ahora vamos a extruir también. Listo. Y 50 era, ¿no? Era 30. No, para 50, 30, 50. Listo. Bien. Quedó sólido, ¿de acuerdo? Pero ahora le vamos a hacer un vaciado. Y justamente ahora nos va a... Vamos a trabajar con el espesor de pared para que finalmente nos quede de entrada 60 y salida 40. Entonces, vamos aquí a vaciado. ¿Dónde está? Acá está. Este es el vaciado. Nos pide, acá nos dice caras a eliminar. Entonces, vamos a eliminar esta cara y esta otra cara. Listo. Y aquí nos indica el espesor, ¿no? ¿Qué espesor debe quedar? Entonces, ya sabemos que es 2 milímetros. 2 milímetros, ¿no? 2 milímetros y aceptamos. Y listo. Ya tenemos ya el tubo Venturi, ¿no? Tubo Venturi. Bien. Ahora vamos a guardar este sólido. Para comenzar, no necesitamos definir el material. Podemos definir o no, no sucede nada. Porque por el momento no estamos analizando el material, o sea, si va a resistir o no las presiones internas. Solamente estamos analizando lo que es el fluido que va a transitar por este vacío, ¿no? Volumen, en todo caso, que para nosotros sería el volumen de control. O sea, por el momento no es necesario especificar materiales. Pero sí necesitamos guardarlo. A ver, veamos. Vamos acá. Trabajos en clase. A ver, vamos a poner acá. Vamos a guardarlo con ese nombre. Un ratito, ratito. Acá. A la vez voy a crear otro nuevo subdirectorio. Nuevamente acá. Ya con este, con el mismo nombre. ¿Para qué? Porque se va a crear varios archivos. Entonces, la idea es que no estén mezclados con el resto de archivos de otros trabajos, ¿no? Entonces, mejor es tenerlo dentro de un subdirectorio con el mismo nombre, ¿no? Entonces, ya todos los archivos se van a guardar en ahí mismo. Listo. Ahora tenemos que definir el volumen de control. Ese volumen de control, bueno, el Flow Simulation, yo lo tengo así, de esta forma, ¿no? Pero, ¿cómo lo encontramos? Acá está, Flow. Pero si alguno no tiene, eso tiene que buscar en este engranaje. Click y vamos a complementos. Complementos. A ver, veamos. Vamos a complementos. Aquí hay una serie de herramientas complementos de Solibor, ¿no? Entonces, justamente acá está lo que es la simulación, lo que se utiliza bastante para nosotros. Bueno, acá, las herramientas, utilizar, bueno. A ver, más abajo. Aquí tenemos lo que es el Flow 2016. Este complemento tiene que estar instalado, ¿no? Si no está instalado, obviamente no va a salir o... Bueno, en todo caso, por ejemplo, acá está con doble check. Aquí y acá, ahorita lo estoy desactivando, ¿ya? Entonces, si lo desactivo, desaparece, ¿no? Ya no está acá el Flow que inicialmente tenía. Entonces, nuevamente en esta ruedita, en este triángulo, complementos y buscamos Flow. Y esto está por acá, Flow, Flow Simulation. Entonces, activo y activo. Ambos lados, ¿ya? Ambos, check y aceptar. Listo. Entonces, ya aparece Flow. Aquí está Flow. Algunos aparecen cuando activan Flow. Aparece una ventana acá. Bueno, yo lo tengo en este lado. Ya no hay problema. Eso... Todo lo que aparece en una ventana de la izquierda, lo tengo acá. Bien. Entonces, ahora, dentro de esta ventanita de Flow, de Flow Simulation, hay una herramienta que dice Leads. Create Leads. Leads son tapas. O sea, que vamos a crear las tapas. Entonces, hacemos clic allí. Y ahora sí nos va a salir. Dice, seleccionar el plano o cara de los planos donde vamos a cerrarlo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos cerrar es esto de acá. Entonces, la cara para que va a cerrar es esta de aquí. Ve, acá hay una tapa. Y aquí también. Esta cara, ¿no? Listo. Ya está. Esas son las dos tapas que definen el volumen de control. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta parte es la superficie de entrada y esta es la superficie de control de salida y todo define el volumen de control. Bien. Como esto es un sólido, para observar lo que ocurre adentro, voy a ponerlo transparente, ¿no? Pero no todo, sino un 70%. Entonces, puedo hacer clic. Acá tenemos apariencia, body, cuerpo. Acá vamos a ponerle avanzado, iluminación. Y acá busco transparencia. Aquí está, transparencia. 0.7. 0.07. Listo. Entonces, estamos dando una transparencia del 70%. Entonces, ya podemos observar, ¿no? Las tapas sí son sólidas, pero ya el cuerpo sí, ya se es transparente, ¿no? Bien. Esto sería entonces lo que es el volumen de control. Ahora, nos va a faltar ciertos datos. A ver, a ver, ¿qué datos nos va a faltar? Sí. Presiones. Ya, vamos a buscar. Entonces, a ver, esto lo voy a guardar y vamos a volver a las diapositivas. Y vamos a necesitar ciertos datos. Aquí. El dato de la presión 1 y el dato de presión 2. ¿Ya? Sí, eso básicamente. Porque eso va a ser nuestros datos de entrada o datos con simplemente, ¿no? Como cuando nosotros trabajamos un ejercicio, ¿cuáles son nuestros datos, no? Justamente, las alturas de presión son datos. Pero nosotros vamos a ingresar no altura, sino presión. Tenemos que abrir un proyecto de Flow Simulation. Entonces, tenemos que buscar Wizard. Ya, Wizard. Create un nuevo proyecto, dice, ¿no? De simulación de fluidos. Entonces, Wizard. Aquí sale el nombre del proyecto. Por defecto, proyecto 1. No hay problema. Si quieren, pueden ponerle su nombre, cada uno. Bueno, un comentario no es, digamos, muy determinante, ¿no? Seguimos. Aquí, el sistema de unidades. Vamos a trabajar con el sistema internacional. ¿Ya? Con la presión en pascales. Ya, ya que tenemos los datos en pascales. Entonces, la velocidad metros por segundo, la masa en kilogramos, la longitud tro, temperatura en grados Kelvin. Pero esto sí lo podemos cambiar porque estamos trabajando temperatura en grados centígrados, ¿no? 30, creo. Sí, 30. Entonces, listo. Sería todo. Temperatura en su unidad estamos cambiando. Grados centígrados. Cuando trabajamos fluidos, trabajamos dos casos, ¿no? Este de aquí sería flujo interno y aquí flujo externo. Entonces, para tuberías, o en este caso, tubo venturi es flujo interno. Excluir cavitaciones acá, ¿no? O sea, puede haber algunos problemas que encuentra presiones negativas para que no nos muestre error, etc. Podemos dejarlo activado, esta parte. En ciertos casos se necesita la gravedad. Ahora no necesitamos gravedad. Pero siempre es bueno activarlo, ¿no? Ya lo activamos ahí. Listo. Gravedad. La gravedad está en el eje Y. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a necesitar la gravedad. Pero la gravedad generalmente lo trabajamos en el eje Y. Y no dice negativo, ¿no? Menos 9.81. ¿No? Negativo. Listo. Podemos dejarlo activado. Siguiente. Líquidos. Acá hay gases y hay líquidos. En este caso vamos a trabajar con agua y water, ¿no? Acá está. Haz añadir. Apareció aquí o se trasladó. Listo. Eso sería todo. Siguiente. Aquí es la rugosidad de la pared. Por ahora no vamos a trabajar con rugosidad porque todavía estamos trabajando con la ecuación de Bernoulli que no es ideal, digamos, ¿no? Para fluidos ideales. Entonces sin rugosidad. Más adelante podemos agregar el valor de la rugosidad del material, ¿no? Si es PVC o drogues, etcétera. Siguiente. Estas son las condiciones atmosféricas iniciales. Podemos variar la presión atmosférica, pero en este caso no influye en nada la presión atmosférica. Lo que sí influye es la temperatura, ¿no? Bueno, por defecto está 20.05, pero hemos definido o de acuerdo a la condición del problema es 30. Ponemos ahí 30. Aquí tenemos velocidad, pero en este caso la velocidad ya viene por la presión. Esto máquina para flujo externo. Ya, entonces, ¿en qué velocidad, por ejemplo, puede estar el viento, etcétera, ¿no? Entonces acá no es necesario. Y tenemos finish. Entonces sale justamente un volumen computacional o dominio computacional, ¿no? Toda esta parte de acá como una especie de un cubo. Ese es el dominio computacional. Bien, entonces, boundary conditions son las condiciones de entrada. Ya, condiciones de entrada. Entonces, estas condiciones de entrada, le hacemos anticlick en boundary conditions, insert, insertamos. Como les dije, la presión es el dato de entrada. Entonces, en esta cara, que es la superficie de entrada, o, claro, la superficie de control 1, ponemos anticlick, acá ponemos seleccionar otra cara, o, ¿por qué seleccionar otra cara? Porque debemos seleccionar la cara interna. Entonces, fíjense, tiene que ser la cara interna. Entonces, aquí me salen varias caras, fíjense. Pero, ¿cuál es la cara interna? La cara interna es esta que dice elite, ¿ya? Entonces, ya se seleccionó la cara interna. Entonces, esa cara, aquí tenemos datos de masa, de flujo másico. Tenemos el flujo másico de entrada, el volume flow sería el caudal, velocidad, pero ninguno de estos datos para nosotros. Tenemos aquí otro cuadro, otro botón, presión, ¿ya? Presión de entrada. Justamente acá tenemos lo que es la presión atmosférica, ¿no? Environment pressure es la presión atmosférica, static pressure y total pressure. Entonces, estática es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? La presión estática. ¿Qué valor ya ustedes han calculado? Que sería 400, no, perdón, 48,853.8. ¿De acuerdo? Y esto, obviamente, está en pascales, porque estamos en el sistema, ¿no? Internacional, automáticamente ya sale pascales acá. Listo. Entonces, aquí la temperatura sale 30 grados, justamente eso sale por defecto. Bien. Entonces, esto lo vamos a... Listo. Ya tenemos acá. Static pressure 1 ya salió en boundary conditions. Anticlick. Vamos a... Nuevamente, anticlick, insert, insertamos. Y ahora nos vamos a la otra cara. Aquí también, por favor, nos ponemos, aunque no hacemos clic, pero nos ubicamos dentro de esta área. Anticlick, ¿ya? Seleccionar otra cara. Y buscamos la cara interna. En este caso creo que salió la primera. A ver, la segunda, tercera, este. No, este lit sería. Sí. Este lit, ¿ya? A ver, este de acá no. ¿Qué parece, no? Pero el lit es la más segura. ¿Ya? Lit 1. Listo. Bien. Entonces, ya tenemos ahora... Igual, acá tenemos datos de masa de salida. O flujo másico, ¿no? Pero escogemos este cuadro. Y ahí le damos la presión estática de salida. Que tenemos como dato 14.656. 656.14. Listo. Entonces, aceptamos. Listo. Entonces, ya tenemos, fíjense, la presión 1, que es esta. La presión 2, que es esta. Esos son los dos datos de entrada. Goals. ¿Qué es Goals? Goals es los resultados. ¿Ya? Entonces, ¿qué resultados? Entonces, anticlick. Vamos a obtener los resultados de la superficie de entrada y salida. Entonces, ponemos acá, Surface Goals. Surface Goals. Y acá me dice, me pide cuál es esa superficie, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, es esta superficie de acá. Anticlick. Seleccionar otra cara. Y justamente vamos a seleccionar la cara interna. Litos sería. Litos. Listo. Listo. ¿Qué vamos a... ¿Qué resultado nos va a arrojar el sistema, no? Primeramente, para verificar la presión estática. Acá dice mínimo, máximo al otro costado y al medio, promedio, average. Vamos a trabajar con el promedio. Presión estática. Ahora, también vamos a verificar la temperatura del fluido, ya que es 30 grados que dijimos, o sea, ingresado. La densidad también, ¿no? Vamos a verificar la densidad. Volume Flow Rate es el caudal. También es justamente nuestra incógnita. Área y Fluid es el área que hemos calculado. Para verificar, a ver cuál es esa área que calcula SOLIDWORK. Y la velocidad, ¿no? Cómo es la velocidad de entrada. El average también acá. Listo. Ya tenemos todos esos datos, o los resultados, perdón, que vamos a necesitar. Y check, aquí, aceptamos. Listo. Aquí tenemos todos los goals que queremos para la superficie de entrada. Nuevamente, anti-click en goals. Acá, Surface Goals. Y vamos al otro lado, a esta salida. Anticlick. A seleccionar otra. Y Lit 1 también. De todas maneras, estamos buscando la otra cara. ¿No? Entonces, Lit 1. Listo. Entonces, lo mismo. Static Measure. El promedio. Average. Temperatura. Vamos a ver qué tanto se altera la temperatura. La densidad también, ¿no? La densidad. Volume Flow Rate, que es el caudal. Área Fluid, que es el área interna. Y la velocidad, ¿no? La velocidad. Este aquí. La promedio. O, claro, promedio. Listo. Entonces. Listo. Bien. Ahora. Eso sería todo. Pero vamos al mallado, de todas maneras. Acá dice Mesh. Anticlick. Vamos a ver. Create Mesh. Vamos a mallarlo. Acá dice Room. Room. Aquí debemos activarlo, lo que es nuevo cálculo. Nuevo cálculo. Si no está activado, hay que activarlo, ¿no? Y de acá nuevamente. Ya terminó de correr. Dice Solver is finished. Ya terminó. Entonces. Salimos de esto. Aquí están los resultados. Ya. Entonces. Estos son todos los resultados. Acá tenemos lo que es Goal Plots. Goal Plots son los. Este. El informe que nos va a dar de. De la. De los resultados. ¿No? Anticlick. Vamos a insert. Eh. Aquí. Podemos marcar lo que queremos que solamente salga en reporte. Pero en este caso necesitamos todo. All. Todo. Y exporto Excel. Ponemos. Listo. Bien. Entonces. A ver. Aquí tenemos lo que es el valor. Y este es el promedio. El mínimo. Y el máximo. Generalmente trabajamos con este primero. Ya. Entonces. ¿Cuál era el Volume Flow Rate? 0.11. No. 0.16. Que lo salió, ¿no? A ver. Vamos a copiarlo toda esta parte. A ver si nos permite copiar. Listo. A ver. Esa es la respuesta que nos da Soliwar. Entonces. Para. Quiero verificar con lo que hemos encontrado, ¿no? Eh. Aquí, por ejemplo. Ah, ya. Así está bien. Caudal 1 y caudal 2. A ver. Vamos a chequear acá. Caudal 1 y caudal 2 salió 0.011.6, ¿no? 11.6. Entonces. En Soliwar. Ah. El caudal. Volume Flow Rate. Acá. En unidades. En metros cúbicos. Entonces. Acá. 0.011. 11.1, perdón. Bueno. Sí puede haber diferencias. No, no, no es. Pero sí está bastante cerca. 0.011. 1. Listo. Ah. La velocidad. A ver. Veamos cómo nos fue con la velocidad. Ah. 4.117. Y 9.266. 9.266. La velocidad 2.021. Y. La velocidad 1. 3.6. Y acá era 4 puntos y tantos, ¿no? Estaba bastante cercano. A ver. Las áreas. Las áreas. Las áreas. Acá salió 0.0028. Y 0.0013. A ver. 0.0028. Y 0.0013. Ah. Área Fluid. Ah. 0.0028. 0.0023. En el 2.0.0012. 0.0025. 0.00256. Claro. Y acá de repente. Hay redondeo. Donde nosotros hemos trabajado. Y acá estaría con más. Este. Ah. Decimales. ¿Qué más? Presiones. A ver. Las. Las presiones. Eh. Acá son datos de entrada que hemos dado, ¿no? 48.853. 14.656. Acá tenemos. Presión estática de entrada. 48.853. Y la presión estática de salida. 14.656. A ver. ¿Qué más? Mmm. Caudales. Hemos visto a la temperatura, ¿no? La temperatura que hemos dado como dato. 30 grados. 29.99. Etcétera. A ver. Eh. En 1. En 2. 29. En 2. Ya poco. Pero sí. De todas maneras. Si es que hubiera más velocidad. Etcétera. Mayor caída de presión. De todas maneras. La temperatura siempre va a variar, ¿no? Cuando es gas es con mayor razón va a variar. Bien. La densidad. La densidad. Eh. 994. 995, ¿no? 996 era lo que le hemos dado a nosotros. Pero este dato ya es del. El dato de Solibor, ¿no? Interno. Nosotros hemos trabajado con tabla. ¿No? Acá también 994.8. A una temperatura de 30. De repente con todas las fricciones. Bueno. Eso sería. Ay. Vas. Un. Muy bastante. Ah. Es bastante cercano, digamos, los valores encontrados analíticamente versus la simulación. Pero, ¿cuál será el análisis? A ver, ¿qué más encontramos acá? En este sistema. Aquí, en esta parte, va a haber pérdidas. O sea, es justamente la ecuación de Bernoulli no considera esas pérdidas. Entonces, eh. Entonces, eh. Por esas pérdidas también se produce, eh. Claro, se va a producir distintas, eh. ¿Cómo le voy a aplicar este resultado, no? De todas maneras, va a influir en los resultados, las pérdidas internas que vamos a tener. Pero la ecuación de Bernoulli no considera esas pérdidas. Las, las velocidades también son bastante fuertes. Esa 4.11 y 9.26, y esos son bastante fuertes. Entonces, sí va a haber pérdidas internas. Por más pequeña que sea la distancia, pero va a haber turbulencia y eso va a ocasionar pérdidas también. Listo. A ver, ¿qué más? Bien, volvamos a SOLIDWORK. A ver. Aquí. Podemos encontrar algunos resultados. Por ejemplo, verificar. Vamos a desplazar esto. La línea de trayectorias del flujo. Flow trayectorias, ¿no? Entonces, anticlick, insert. De una, una cara, ¿no? Una cara de donde, generalmente, le damos la primera. Acá también anticlick, seleccionar otra cara y la cara interna, la delete, si es la más segura. Aquí el número de puntos, por defecto está 20, a lo que podemos poner 30. O cuántas líneas, ¿no? Vamos a ponerle 30 líneas. ¿Qué figuras, no? PAPE son como una especie de tubos. Pero podemos poner, este... Flechas. A ver, flechas son los que de repente se usaron mejor. Flechas. ¿Qué queremos? Presión o velocidad. Vamos a comenzar con velocidad primero. Ya, velocidad. Listo. Eso sería todo. Entonces, aquí está. Entonces, ¿qué nos dicen estas líneas de trayectoria? Comienza con verde, pasa por amarillo y termina en rojo. De acuerdo a esta escala, la velocidad verde es más o menos 4.2, ¿no? 4.2, fíjense en esta escala. ¿No? Bueno, entonces, comienza con 4.2 en este punto. Y en rojo termina con 9 y tanto. ¿Se acuerda? Acá 19.5, más o menos. 9.5. ¿Ya? Y pasando por un amarillo, que sería por este lado, que tenemos un promedio de 6, ¿no? Entre 6, etcétera. 7. ¿No? Obviamente va a haber acá una diferencia de velocidades, ¿no? Que va a ir aumentando, ¿no? Y acá va a obtener la velocidad máxima. Entonces, lo que hemos analizado en un inicio, dijimos que la entrada va a ser mayor velocidad... Pero, menor velocidad que la salida, ¿no? Velocidad 1 menor que velocidad 2. O velocidad 2 mayor que velocidad 1, es lo que hemos analizado. Ahora, esto es en cuanto a velocidad, ¿no? Entonces, pero aquí mismo presionamos y podemos analizar presión. Acá dice presión. Analizamos presión. Check. Aceptamos. ¿Qué nos dice presión? Presión nos indica... Ahora es al revés, ¿no? Ahora ya está el rojo en este lado. Y el rojo ya es mayor presión, ¿no? Estamos por 45 hasta 50, ¿no? 48 será, obviamente, el intermedio, ¿no? Lo que he ingresado. Ahí baja. Y encontramos una presión mínima de... Bueno, estaremos por acá, ¿no? Entre 12.000 y 17.000. Era 14.000 y tantos. Entonces, en base también al análisis o el reporte, en todo caso, de Solibor, observamos que en esta parte que era, pues, menor velocidad, encontramos mayor presión, ¿no? Mayor presión. En este lado que era mayor velocidad, consecuentemente encontramos menor presión. ¿Ya? Entonces, es el principio de la energía. Ahora, si vamos a visualizar... También podemos encontrar... Acá... Bueno, ya estamos en esta parte. Flow trayectorias, anticlick, play, ¿no? Podemos observar ahí cómo funciona la línea de trayectoria. En este caso le hemos puesto 20, ¿no? 20. Listo. Vamos a parar. Stop. Lo vamos a ocultar. Hide. Listo. Aquí también hay otro que es... Cut Plots. Que tenemos que utilizar bastante. Anticlick. Insert. Acá hay un plano, ¿no? Un plano ya no sale por defecto, no dice alzado. Creo que estaría bien. En ese plano, vamos a definir las líneas de contorno. Solamente los contornos. Acá dice presión, pero vamos a nuevamente comenzar con velocidad. Ya, velocidad. Listo. Creo que sería todo. Listo. A ver. Cut Plot. Entonces acá nos da una... Una vista... Un corte, ¿no? Fíjense ustedes, es un corte. Donde observamos que... En este caso estamos con velocidad. Comenzamos con baja velocidad, que sería cuatro y tantos, y terminamos en alta velocidad, ¿no? ¿De acuerdo? También podemos, de repente, a ver si nos acepta, sí. Presión. Check. Listo. Ahora presión. Cambiamos, ¿no? Entonces, acá, donde era baja velocidad, encontramos alta presión. Donde había alta velocidad y baja presión. Y cómo va cambiando esa presión, ¿no? En estas líneas de colores. O zonas, ¿no? De diversos colores. O zonas, ¿no? 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 O zonas, ¿no?